Buenas noches, don ministro. Hay cuatro miembros, hay cuatro, señor presidente. Orden del día, sesión del comité ejecutivo de fútbol profesional correspondiente al martes 17 de marzo del día, primera lectura y aprobación del acta anterior, segundo comunicaciones, tercero programaciones, cuarto jugadores habilitados, quinto apelaciones y sexto varios. Señoras y señores, ha aprobado el primer punto del orden de fiebre, lectura y aprobación del acta anterior, segundo comunicaciones, de la Universidad Católica, se concede el plazo de pago a la obligación contraída por Barcelona y no cancelada hasta el momento, sobre el documento que se detalla, letra 27, por 50 mil dólares, vencimiento marzo 15, transferencia definitiva de Henry Pata. Atentamente, Rafael Abrea, director ejecutivo. Pablo García, solicito a usted por su intermedio a los miembros del comité ejecutivo del sector de plazo en la venta de 30 días a Barcelona por el cumplimiento de la primera cuota del día el 15 de marzo con la suma de 500 dólares correspondiente al convenio de pago que se ajusta. El departamento legal, el comité de subresidencia solicita a este departamento un pronunciamiento jurídico respecto al pago de 15 mil dólares que pretende el club centro deportivo Olmedo del club Esporte Melec, establecido un contrato mediante el cual se transfiere provisionalmente al jugador de Juan Jairo García Espino y se establecía que el club sedente en el EEC reembolsaría al club sesionario Olmedo la suma pagada de 15 mil dólares si el jugador no actúa mínimo en 20 partidos. El contrato es ley para las partes por lo que, al haberse concertado lo indicado en el barrafo anterior y conforme al documento anexo en el que se establece, que el jugador mencionado solo en 10 partidos actúo 7 en primera y 3 en reserva, se configura la obligación adquirida, esto es la ley de devolución o la institución de los 15 mil dólares pagados. Por supuesto, soy de opinión que se debe aceptar la petición de Olmedo y conceder el plazo de 30 días para que me dé el valor a mí de 3 mil dólares. El parecer que era conocido, la salvo en más electados criterios, los señores miembros del Comité Ejecutivo, el comité Ejecutivo, el comité Ejecutivo, el comité Ejecutivo, el partido correspondida a la novena fecha de la primera etapa al campeonato nacional a la fuerza entre estudios independientes de Valle y Ejecutivo, programado en calendario para el día miércoles 25 de marzo, se lo juega el día miércoles 8 de abril. Esta solicitud la realizamos amparado en los titulados en el reglamento del Comité Ejecutivo, que indica lo siguiente, no podrá solicitar el impedimento de los partidos cuando la selección ecuatoriana de Jútbol debiera disputar partidos amistosos y para los mismos se hubiera convocado a más de dos jugadores siempre cuando el campeonato nos sufiere paralización. Es el caso que echa la convocatoria a la Selección Nacional de Jútbol para los partidos amistosos que nuestra selección estará en Estados Unidos en el 28 de marzo y en el 31 de marzo. En nuestro club han sido convocados seis jugadores para participar en dichos partidos. Aceptamente, doctor Jorge Barrión, secretario de Nerecho. De la relación a la materia de Manaví, con información que hemos recibido la comunicación de nuestro amigliado Cristo Rey, en el que da a conocer la nueva directiva de nuestro club, el presidente de la Asociación de Jútbol de Guayas, En mi calidad, el presidente de la Asociación de Jútbol de Guayas encargo a usted la presidencia desde el 16 de marzo al 24 de marzo del 2015, inclusive. Estaré fuera del país a fechas indicadas. Atentamente, seríme presidente de la Asociación de Jútbol de Loja. Solicito que, en concordancia de establecer los artículos 232 y 233 del reglamento del Comité Ejecutivo, me permito solicitar que se registre el convenio firmado entre la Asociación de Loja y la Liga Deportiva Universitaria de Loja, en el que el club asume el manejo de las programaciones que se jueguen en calidad de local, sin renunciar a nuestra institución a las responsabilidades contempladas en los artículos 17, 23 y 25 del mencionado reglamento. Particularmente, me permito comunicar para los bienes pertinentes, Gonzalo Cullao, vicepresidente de la Asociación de Jútbol de Loja, me permito poner su conocimiento en excepción de la Asociación Efectuada el 5 de marzo, se aprobó el reglamento de elecciones para la renovación del directorio de nuestras instituciones conforme a las posiciones reglamentarias y por lo menos consideraciones del Comité Ejecutivo para los fines consiguientes. Gracias, Gonzalo Cullao, vicepresidente de la Asociación de Jútbol Profesional del Cañano. En reuniones anteriores de asociaciones provinciales de todo el país, se realizaron algunas aclaraciones en cuanto al pago de asesor y árbitros en lo que se refiere a los viáticos y movilización cuando actúen en la misma provincia. Más ocurre, señor presidente, que se sigue con el mismo sistema de los años anteriores indicando que se cobra 50 dólares que es de viáticos y transporte cuando actúen solo en la ciudad de Asociación Ejecutiva. Pero si van a otras ciudades de la misma provincia, esto cuesta más ya que es otra publicación. Los valores que cancelamos las reglas humanas son los siguientes. Partido juega en la ciudad de La Tropical, categoría sub-12 y sub-14 de Portivo Asociación y de Sub-Liga de Loja. Árbitros 80 dólares cada uno con un total de 320 de la cuarteta arbitral. Asesor de árbitros 50 por partido más 50 de transporte que da un total de 150 dólares. El transporte a la ciudad de La Tancar cuesta 5 dólares y a la ciudad de Cañán cuesta 1 dólar. Está a 2 horas y media efectivamente desde la capital a Sobis. Se conversó con el licenciado Carlos Sánchez para que el asesor de la SU-16 sea la misma persona que realice la sub-16. Esto fue aceptado, pero igual se tiene que cancelar de cada partido, es decir, los 100 dólares. Por tal motivo solicito a nombre de la institución que se aclare los valores que debemos cancelar a las personas antes mencionadas para no tener inconvenientes cuando realicemos el pago y además se nos acerque el campeonato de segunda y en este pagamos otra cantidad mayor de lo notado arriba. Me despido de ustedes directamente. El ministro de la Comisión de Seguridad y de Escenarios nos permitimos informar de que manera realizada la re-inspección del estadio y el doctor Pacífico George Campbell al indicado estadio se le podría considerar apto, faltando únicamente finalizar los trabajos de la escalera de evacuación ubicada entre los graderíos de la avenida Tito y San Martín y reubicar las cabinas de transmisión y sitios para la prensa. Gracias. 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 y la falta de mantenimiento se producen desasciados, los temortactos están dañados, los impactos están por los accidentes rotos, se viven en la situación similar a la de los camerinos agravada también por la presencia de humedad en los pisos, la falta de mantenimiento de los galeríos desde hace mucho tiempo ha provocado que los saludes sobre los cuales está colocada la estructura y ha seguido en el sector noroccidental, bajo estas consideraciones no se debería considerar apto dicho escenario, mientras no cumplan con las observaciones anotadas y una vez bloqueadas los sectores de la final, la oficina de la iglesia de esta localidad el taller puede considerarse apto, no está apto, no apto de la comisión de Estadio. de seguridad y escenarios. Una vez realizada la inspección del estadio 7 de octubre, la ciudad de Quevedo se lo podría considerar apto, toda vez que se reconstruye la cancha que se mostraba el proceso de regeneración. La ciudad de la Vinoza Ramírez Padilla, del clube nacional, como oficio de fecha 13 de octubre, se solicitó el proceso de notificación y dar paso por el presidente del club deportivo Cuenca para el pago de la cuarta cuota, decidido el 10 de octubre del año 2014, de acuerdo al contrato por el valor de 5 mil dólares, alegrado a nuestra institución por la transferencia del jugador Juan José Govea. Solicito a quien corresponda se dé el plazo correspondiente y se notifica al club deportivo Cuenca. Atentamente, Nicolás Vega, de la Asociación de Brudos Profesionales de Tuguragua, me permita ajustar el acta de la asamblea ordinaria en la cual se eligió el director y vigente de la Asociación de Brudos de Tuguragua. Hola a la Guardia de la Convocación de Stras loving, price-free de la Asociación de Brudos fug de la corrente de Colombia. Medión de los rosa 방송es de Tuguragua, le 15 mil dólares de France. Así me moisí. Atentamente, no está bien. La directiva ahí. No puede obligar. 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 Gracias. 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 Gracias.